Cuando te dan Mujer, nombro la vida El sol de mis días Mi gran amor Tú llegarás En un sueño azul Un intento de amar Sin ti los días son tan largos Que no tienen sentidos Y cada vez una ilusión Dejarás En mi piel Tu inocencia es para mí Y estarás Hasta morir Música Cuando te digo Cariño Amada mía Siguiendo a ti Mi corazón Sos como el mar Que me besa y se va Un intento de amar Sin ti los días son tan largos Que no tienen sentidos En cada vez una ilusión Dejarás En mi piel Tu inocencia es para mí Y estarás Hasta morir Música 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 Fue la conciencia pura Perdido amor Música Música Nada más que por salvarte Música Hoy me odias Música Y soy feliz Música Me arrinco no pa' llorarte Música El recuerdo que tendrás de mí Música Será horroroso Música Y viviré siempre golpeándote Música Música Y si supieras bien Qué generoso Música Fue que pagaste así Música 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 Fui un fracasado Música 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 Hoy después de un año Otros te vi pasar Música Me mordí pa' no llamarte Ibas linda Como un sol Música Se paraba pa' mirarte Música Yo no sé si el que te tiene así Se lo merece Música Solo sé que la miseria cruel Que te ofrecí Me justifica al ver Eres hecha una reina Música Música Que vivirás mejor Música 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 Fui un fracasado Fui un fracaso Que al dí caídas Busqué dejarte hablar Porque te quise tanto 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 Que al rodar Para salvarte Solo supe hacerme odiar ¡Ey! ¡Vamos y pasa! Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron, no lo busques más La vida es como una fruta madura caída El que ayer te admiraba te pisa al pasar No mires asombrado al destino así El suelo es la tumba es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Negar la lucha firme es también morir Que fácil viven aquellos cuando te precisan Llevan un trono a tus pies y te sientan a vos La tierra mueve la gloria y el rey se destrona El éxodo no me extraña No mires asombrado al destino así El suelo es la tumba es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Negar la lucha firme es también morir Oh, 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 oh No puede ser, porque tu amor está gritando tu perdón Quieres hablar, de retornar Y tu garganta te la impides de llorar Y tu garganta te la impides de llorar Y ese calor le está faltando en todo el juego que Lo quieres dar, y al retornar Te darás cuenta que ya es tardías de llorar Sientes que al mentir en mi vida entrará Como llega el sol por las mañanas Pero no podrás fingir ese amor Y tu dulce voz no me provoca Tengo la quimieza de otro amor Quieres fingir, no puede ser Porque tu amor está gritando tu perdón Quieres hablar, de retornar Y tu garganta te la impides de llorar Sientes que al mentir en mi vida entrará Como llega el sol por las mañanas Pero no podrás fingir ese amor Y tu dulce voz no me provoca Tengo la quimieza de otro amor No! 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 Morir bajo tu piel, poquito a poco Te perdí sin pensar, soñándote Llegar hasta el final, como dos locos Final que no es final, es comenzar Volvamos a empezar, eternamente La vida se me va, si no estás presente En cada amanecer, mi cuerpo tiembla Con sorpresa en ti, que tú no estás ¡Qué dulzura! Si le pregunto al mar, el mar me miente Si le pregunto al sol, me mentirás Si le pregunto a Dios, ha de mentirme Porque yo sé que ya, no volverás Inútil preguntar, si nunca nadie Me dirá la verdad, que tanto espero Tú tienes un hogar, y yo no tengo Derecho a ser feliz, con tu dolor Mañanas campestres, perfumadas de azar Un río se escapa de vos, y en el río La cara de los dos, y en el viento Y nos cuenta la historia del hogar Borramos al bosque, a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear Viene el viento y nos cuenta la historia del hogar ¡Ah, ah, ah! Mañanas campestres, perfumadas de azar Un río se escapa de azar Un río se escapa de vos, y en el río La cara de los dos, y en el viento Y nos cuenta la historia del hogar ¡Ah, ah, ah! Borramos al bosque, a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de azar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear Viene el viento y nos cuenta la historia del hogar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Oye la confesión de mis secretos Nace de un corazón que está deshecho Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son hermosas Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Con tres palabras Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son hermosas Te diré todas mis angustias Mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Como me gustas Que son hermosas 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 El que te deje un cruz y tierno tan sufrido Y aquel que siempre fue fantasma de las tíos No seré yo, no seré yo, no seré yo El que te deje sonar No seré yo, no seré yo No seré yo, el que te deje sonar No seré yo, no seré yo Existe una mujer que hace temblar mi piel Será que apareció del gran amor Aquel que hablan los poetas en sus versos de miel Será su voz angelical, su forma de mirar Bastaron para hacerme su final vivir Será que no podré querer así jamás Será Esta vez quedó atrapado el corazón En las redes de tu amor Prisionera de tus versos, sé que estoy Vida mía, te quiero Su voz angelical, su forma de mirar Bastaron para hacerme su final vivir Será que no podré querer así jamás Será Será Esta vez quedó atrapado el corazón En las redes de tu amor En las redes de tu amor Prisionera de tus besos, sé que estoy Vida mía Vida mía, te quiero Es un buen tipo mi viejo El amor Que anda solo y esperando Que anda solo y esperando Viene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distinto Pero somos tan distinto Es que creció con el siglo Vida mía Contra mía y vino tinto Vida mía Vida mía, te quiero Hijo viejo, ahora ya caminaré el dolor, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. Nada se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y en hombres los años viejos. El dolor no se va adentro y tiene historia sin tiempo. Hijo viejo, mi querido viejo, ahora ya caminaré el dolor, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo.